Bien, en este video tutorial vamos a ver los dispositivos lógicos programables. ¿Qué es un dispositivo lógico programable o PLD, Programable Logic Device? Bien, pues es un dispositivo que está formado por una serie de matrices, de puertas AN y de puertas OR, y que en algunos casos pueden sustituir ventajosamente a los circuitos de mediana escala de integración o de baja escala de integración. Es decir, circuitos combinacionales que realizamos con puertas o con decodificadores, bloques funcionales combinacionales. Como veis, aquí tenéis a la parte izquierda una matriz de puertas AN sin programar. Las matrices tienen como entradas dos variables, tanto la variable real, A y B, como la variable negada, A con una comilla y B con una comilla. En principio, todas las puertas reciben todos los estados de las variables. Es decir, reciben o pueden recibir la variable A real o la variable A negada o la variable B real o la variable B negada. Y lo que se trata es de eliminar o fundir esas conexiones para quedarnos con las que nos interesa. En la parte derecha tenéis ya la matriz programada, de forma que la primera puerta, la puerta superior AN, lo que hace es tomar la entrada A y la entrada B negada. Como es una puerta AN, las multiplica y la función que está realizando esta puerta sería A por B negada. La intermedia, hemos fundido los fusibles y hemos dejado solamente las conexiones de A negada y B real. Por lo tanto, será la función A negada por B. Y la última, hemos dejado los fusibles intactos en la conexión de A negada y B negada. Por lo tanto, será la función AN de A negada por B negada. ¿Qué es una PROM? Un programable React Only Memory. Pues bueno, una PROM la tenemos que ver como un dispositivo que tiene una matriz de puertas AN a la que llegan todos los MinTerms. MinTerms, acordaros que eran todas las posibilidades o las posibles combinaciones de las entradas. Tenemos todas A negada, la C negada y B negada y A real, y así sucesivamente las ocho combinaciones que tendríamos desde todos ceros, que es la puerta superior, hasta todos unos, que sería la inferior. Y después tenemos una matriz de puertas OR que podemos programar. Es decir, podemos coger qué términos nos interesa para formar las funciones y obtenerlas por estas salidas. ¿Qué es una PLA, una programable Loggi Array? Pues una PLA es un dispositivo que tiene tanto una matriz programable de puertas AN, es decir, que podemos seleccionar qué variables y en qué estado van a atacar a las entradas de las puertas AN. Y después tenemos una matriz también programable de puertas OR, que nos permitirá coger qué términos o qué salidas de las puertas AN colocamos como entradas en las puertas OR. Es la más versátil de todos porque podemos programar tanto la matriz de puertas AN como la matriz de puertas OR, pero peca un poco de lenta. Después tenemos la PAL, que se utiliza bastante, que es la programable ArrayLogic, que tiene una matriz de puertas AN programable y después tiene una matriz fija de puertas OR. Esa matriz fija de puertas OR coge alguno de los términos o salidas de las puertas AN, pero no se puede programar, es fijo. Es más rápida que la PLA. Vamos a ver un ejemplo real de una PAL integrada. La PAL, que vamos a ver, es la PAL 16L8. ¿Qué significan cada uno de los números? Bueno, el 16, el primer número que aparece, nos indica el número de entradas totales que tenemos. En este caso tenemos 10, que son entradas a secas, y otras 6 que pueden actuar tanto de entrada como de salida. Lo tenéis en el esquema general de aquí, en la parte izquierda tenéis las 10 entradas reales, aquí tenemos otra, y después tenéis, como veis, una realimentación entre la salida y la entrada, es decir, una patilla que pueda actuar tanto como de entrada como de salida, que son estas que tenéis aquí, estas 6, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, después tenemos una matriz programable de puertas AN, a la que van, a la que entran, 32 patillas. Cada una de estas puertas AN puede recibir las 32 patillas. ¿Qué son esas 32 patillas? Pues esas 32 patillas son los estados reales y negados de las 16 entradas posibles. Como veis, tenemos 64 puertas AN. ¿Por qué tenemos 64 puertas AN? Porque tenemos 7 puertas AN por cada una de las OR, aparte de una habilitación, un enable. Es decir, que contando todas estas, tendríamos 64. Estas puertas OR, que son fijas, es decir, no se pueden programar, nos permiten coger hasta un máximo de 7 términos o MINTERMS formados por las puertas AN. ¿Qué significa la L que sigue al número 16? La L significa LOVE, en inglés, BAJO. Eso indica que las salidas actúan a nivel bajo. Son activas por ceros. Y después este 8, de aquí, nos va a indicar el número de salidas de que dispone la PAL. Las tenéis aquí. Algunas son salidas reales, dos de ellas. Esta de aquí y esta de aquí. La de arriba y la de abajo. Y las intermedias pueden actuar tanto de salida como de entrada, como hemos visto anteriormente. Bien, para completar el tema, vamos a realizar una programación de una puerta. Vamos a eliminar o a disminuir esto. Y vamos a ver la programación de una PAL, de forma manual, para que veáis exactamente cómo sería el proceso para programarla. Os he preparado para eso una PAL que está dentro de la librería de ampliación combinacional. Tendremos que irnos al proyecto, añadir o cargar librería, librería Logisim, y buscar, creo que está en programas, la ampliación combinacional. Bueno, aceptamos. Y dentro de la ampliación combinacional os he preparado una PAL. Vamos a verla aquí. Que tiene, se llama PAL 4H1, porque tiene cuatro entradas. Las puertas o las salidas son a nivel alto. Activas a nivel alto. Y tiene solamente una salida. Es decir, es un poco más reducida que la que hemos visto en la presentación. Bien, si pinchamos en Vista, veremos cómo están formadas. Vamos a ponerlas todas a uno. Bien. Podéis observar que dispone de una matriz programable. Ahora veremos cómo la programamos. La he preparado para que sea sencilla de programar. Después tenemos una serie de puertas AN y una puerta OR que va fija. Las salidas son fijas. Y nos permite realizar funciones en las que como máximo tengamos ocho minterms activos. En este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, como esta función, la que teníamos aquí, que estamos utilizando para la realización de funciones con multipresores, decodificadores, etc. Tiene ocho unos, pues nos sirve esta PAL para poder ejecutarla, para poder diseñarla. Bien, vamos a ver cómo procederíamos. Lo primero que tenemos que hacer es copiar todo esto, es decir, seleccionar todo y copiar en el programa principal. Bueno, en el programa principal no. Vamos a abrir un circuito y lo vamos a llamar PAL programada. Perfecto. Y aquí en PAL programada vamos a copiar, a pegar la PAL que teníamos en la ampliación combinacional. Vale, ahora ya vamos a programarla. ¿Cómo programamos? Bien, pues nos fijamos en los términos. Aquí lo tenéis, en el término que se cumple de la función. Y vamos a ver qué patillas tendremos que, o qué fusibles tendremos que fundir. Aquí en la primera tabla veis que D tiene que ser cero. Por lo tanto, tendremos que, vamos a activar todo a unos, que se verá más fácil. Así, tendremos que coger el término D y fundir el fusible correspondiente a el 1. Fijaros que nos tenemos que quedar con la variable A en estado cero. Por lo tanto, este de aquí, que es D real, lo tenemos que fundir. ¿Cómo lo fundimos? Simplemente desconectándolo. Tenemos la ventaja de que este pin al aire va a ver un 1 y por lo tanto no vamos a tener problemas. Después, el C, pues hacemos lo mismo. C, hay que fundir el 1 y quedarnos con el 0. En el B, pues lo mismo, tenemos que fundir el 1 y quedarnos con el 0. Y el último, la A, tiene que estar activa a unos, por lo tanto dejaremos la variable real y fundiremos la negada. Ya tenemos programado este primer término. ¿Cómo podemos comprobarlo? Simplemente poniendo la combinación en la entrada y viendo que se activa precisamente esta puerta A. Perfecto. Vamos a ir con los siguientes términos. En el siguiente término, hay que fundir el fusible de la conexión de D real. Es decir, esta no la tenemos que eliminar. Tenemos que dejar denegada. Vamos a poner esto para que no nos equivoquemos. Denegada. Muy bien. Después tenemos que fundir también el C real para dejar C negada. Y tenemos que poner B real. Ahí está. Y en la última, la A tiene que ser negada. Por lo tanto fundimos la A real. Tenemos 0, 0, 1, 0. Bien. Vamos con la siguiente. La siguiente tendría que ser esta de aquí, en la que tenemos C en real y el resto en negadas. Vamos a ir un poco más a prisa. Dejamos C real, que es esta. Y las otras tienen que ser negadas. Vale, ya tenemos este término. Siguiente. D va a ser negada. Bueno, pues fundimos el real. Y las otras tienen que ser reales. Os dejamos el valor real. Muy bien. Después, lo contrario. Tenemos que dejar D en 1 y el resto en 0. Ya lo tenemos. El siguiente término sería D real. Ya la podemos poner. Después tenemos C en negada. C en negada. Y después las dos reales. Las dos siguientes tienen que ser reales. Por lo tanto tenemos que eliminar la negada. Vale. Tenemos el siguiente. 1, 1. Es decir, eliminamos la negada. Eliminamos la negada. La conexión de la negada. Tenemos B en negada. Por lo tanto eliminamos la real. Y la A en 1. Por lo tanto eliminamos la negada. Y después la última serían 3 unos. Y el último tiene que ser 0. Bien. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente esto realiza la función? Pues hay dos maneras. Una de ellas, la más lenta, sería ir probando todas las combinaciones. Por ejemplo. Tenemos el todo 0. Y vemos que la función es 0. Si colocamos la 1, pues tenemos un 1. Si colocamos la 2, debería también dar un 1. Perfecto. Si colocamos la 3, en 0. Y así probaríamos todas. Pero hay una manera más rápida. Que es yendo a proyecto, analizar circuito. Si realizamos el circuito, vemos la expresión. Y podemos pinchar en tabla de verdad. Y comprobar que efectivamente la tabla de verdad sigue exactamente la misma configuración que tenéis aquí. 0, 1, 1, 0. Después un 1. Después siguen dos ceros. Dos unos. Dos ceros. Uno cero. Aquí lo tenemos. Tenemos que bajar un poco más. Y las últimas combinaciones son 0, 1, 1, 0. Bien, pues ya está comprobado que efectivamente esta PAL está realizando la función de 4 variables que tenemos en esta tabla de verdad. Bien, y con esto acabamos este... Bueno, no. Podemos continuar un poquitín más para ver cómo realizar funciones con memorias. Con memorias ROM o PROM. Bien. Para eso tenemos un bloque. Vamos a hacer otro circuito. Vamos a llamarlo, por ejemplo, ROM. O función con ROM. Y vamos a ver cómo procederíamos. Nos vamos a la memoria. En la memoria vamos a elegir una ROM. Estamos simulando que vamos a realizar esta misma función utilizando una memoria PROM o ROM. En este caso más bien PROM porque podemos programarla nosotros, ahora lo veréis cómo. Y qué tiene una memoria ROM. Y qué tiene una memoria ROM. Pues una memoria ROM tiene básicamente tres controles. Tiene una entrada de selección que como veis aquí indica que si está a cero se deshabilita el componente y si está a uno funciona. Por lo tanto ya tenemos que poner un 1 fijo para que la memoria funcione constantemente. Después tiene un bus de direcciones, address, que podemos programar nosotros. Es decir, si pinchamos aquí podemos decirle cuántos bits va a tener esa memoria. Es decir, cuántas posiciones. Como veis necesitamos 16 posiciones. Para 16 posiciones necesitamos 4 variables o 4 pines en el bus de direcciones. Por lo tanto esto tenemos que activarlo a 4. Y después el número de bits de datos. Aquí tenemos solamente una función. Es decir, cada una de las posiciones indicadas por las filas solamente tiene un bit. Si tuviéramos que realizar varias funciones, por ejemplo 8, dejaríamos el bit de datos en 8. Pero como solamente tenemos que realizar una, es más cómodo colocar ya el bit de datos real. Bien, ¿qué necesitamos después? Después necesitamos, para poder probarlo, una serie de pines como entrada que vamos a etiquetar con las variables de entrada. Vamos a hacer una copia. Tenemos otra copia. Y otra copia. Y vamos a poner las etiquetas correspondientes. Esta sería la C, la variable C, esta sería la variable B, y esta sería la variable A. Bien. Como este bus está en multibit, o sea, va a ser 4 bits, necesitamos un separador. Ahora vamos a poner las características que, bueno, ahora vamos a poner las características, que lo que haga es conectar esos 4 bits de entrada con el bus de direcciones. Vamos a colocarlo bien. Sería ahí. Y vamos a interconectarlo. Después veremos si la conexión es correcta o no. Si sale o entra por el sitio adecuado. Vamos a probarlo. Si tenemos el A, aparece en la parte inferior, luego el bus está bien. Si no, tendríamos que cambiar el orden. Sabéis que, seleccionando aquí, podemos cambiar el orden. B, de entrada, también tiene que ser 4. Ahora es cuando podemos probar si efectivamente va bien. Si. Este va bien, este va bien, y este va bien. Vale, bien. Pues ahora conectamos el bus de direcciones a la memoria. Después, la memoria, hemos dicho que, eh, tiene que ser de un bit de datos. Aquí ha pasado algo raro y no sé por qué aquí aparece, eh, diferencias en el bus de datos. No sé por qué. Vamos a ver. Le decimos que sí. Le decimos que lo este. Ah, vale. Aquí hay algo que no me gusta. La representación, no sé por qué. Con 4 bus de direcciones y un bus de datos, esto debería salir de otra forma. Vamos a ver. En la memoria. Vamos a ponerlo otra vez. A ver si ahí ha habido un error. Vamos a poner uno. Y vamos a sacarla. Ahora sí. Vamos a quitar esta. Que no sé por qué ha habido un error ahí. Y vamos a dejar esta. Ahora sí que tenemos 16 posiciones. Cada una de ellas de un bit. Tenemos un bus de direcciones para seleccionar cada una de las posiciones. Es decir, que si yo voy aquí. Voy seleccionando cada una de las posiciones. Por ejemplo, la 8. Esta es la 1. Luego esto va al revés. Y esta sería la 8. Luego está mal. Vamos a ponerlo bien. El bus de direcciones. Y para eso tenemos que poner esto aquí. 3, 2, 1 y 0. Vale. Vamos a ver si ahora acertamos. Y lo dejamos bien. Vale. Ahora sería el 8. Esta sería el 9. La posición 9. Muy bien. Por ejemplo, la posición 4. Sería 0, 1, 2, 3, 4. Ahora sí que lo tenemos correctamente situado. Bien. Pues ahora lo que hacemos es ir rellenando la tabla. Es tan sencillo como colocar en la función 0 y 1 dependiendo de la combinación o la posición de memoria en la que estemos. Por ejemplo, esta sería la posición 1 y deberíamos colocar un 1. Esta sería la posición de memoria 2 que también tiene un 1. Esta sería la posición 4 que va a tener un 1. La posición 7 también tiene que tener un 1. La posición 8 también. La posición 11. 8, 9, 10, 11 también. La posición 14 también. Y la posición 15, no. La posición 13 también. Bien. Y con eso, rellenada esta tabla, este dispositivo se comporta o puede realizar la función que tenéis aquí de la tabla de verdad. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues siempre utilizando dos formas. O viendo todas las posibilidades. Es decir, primera, 0. Muy bien. La segunda, se activa 1. El 2, la combinación 2, se activa 1. La 3, baja 0. La 4, vuelve otra vez a 1. Así sucesivamente. O a realizar lo más sencillo que es irnos a proyecto, analizar circuito. Dice la tabla de verdad en lugar de expresión debido a ROM. Aceptamos y vemos... No, no vemos nada porque aquí ha habido algún fallo. Parece que no lo puede hacer con memorias ROM. Pues nada. Nos tendremos que conformar con la comprobación manual. Por ejemplo, si cogemos la función 12, vemos que es un 0. Y si colocamos la 13, vemos que es un 1. Y el de a 14 también. Bien. Pues con eso hemos terminado ya el tema de realizar funciones lógicas. Hemos visto la realización de funciones lógicas utilizando un montón de elementos diferentes. Hasta luego. ¡Gracias!